Padre, ¿los católicos adoran imágenes? Eso es con lo que nos atacan mucho nuestros hermanos de las iglesias protestantes. No, no adoramos imágenes. Yo siempre les pongo el mismo ejemplo. Tenemos un teléfono celular, ellos tienen hijos, y yo les digo, ¿ustedes tienen fotos de sus hijos en el teléfono celular? Ay, sí, mira a mi niñito de dos años y me lo muestran de una vez. Muy bien, ¿usted adora esa foto o usted quiere a su hijo? Obviamente a mi hijo, entonces ¿para qué tiene la foto? No, porque me lo recuerda. Eso es lo que hacemos los católicos. Nosotros no adoramos. Pero acordémonos que hasta el siglo XX, las pinturas y todo lo que había, una pintura sacra, era toda una homilía. Porque la gente, el 70, 80% de la población, no sabía leer. Y la única manera de llegarle a esa gentecita era a través de una pintura, a través de una escultura. Pero tenía que hablar como la piedad de Miguel Ángel, que uno ve el cuerpo del Señor en los brazos de la Virgen, con ese dolor, con esa lágrima. Ver esa escultura es toda una homilía. Entonces, cuando nos culpan de que adoramos, no. Yo sencillamente, lo que pasa es que nos inspira a adorar al Señor, no que adoramos la imagen. Y eso es importante para resaltar. Tenemos es que adorar a un solo Dios, a nuestra Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ahí vamos a entender, la imagen no es que la adoremos. La imagen nos recuerda, nos representa, nos inspira a ese Dios que sí amamos y adoramos.